Otra desmantelada, no sé, no sé hasta dónde pueda llegar esto, la realidad es que Pumas en años recientes nos ha comprobado que en ese sentido no hay límites. Afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor después de una serie de partidos bastante, bastante cargados con altas y bajas. En el club retomamos el día a día de las noticias, considerando que hay pausa futbolística, si bien Pumas fue el fin de semana el partido pendiente y que está muy, pero muy obligado a ganarle al equipo de Mazclán para retomar puestos de repechaje, porque ya estamos fuera en este preciso momento dentro de los primeros 12 de la tabla general. Particularmente el día de hoy y desde allí en la noche comenzaron un poco las noticias en torno a una posible desmantelada más y es que, a ver, hablando de desmantelada, con lo nada vasto que es el plantel de Pumas, lo sabemos, perder a uno o dos de los mejores hombres significa mucho, le significa mucho al plantel, a la institución, a la afición, prácticamente a todo lo que ronda a este club. Y particularmente a las últimas horas han sido tres nombres que creo que Files se puede meter en una lista de cinco aproximadamente de los nombres más importantes y más representativos para la institución en este preciso momento. Tu capitán, Alfredo Talavera, la única joya que te queda de cantera, como lo es Alan Mosso, y particularmente el DT, tal vez del momento de la Liga Mexicana, como lo es el profe Andrés Lilini. Y particularmente a los tres les salieron rumores, les salieron novias, les salieron opciones dentro del mercado nacional, pero particularmente el hecho del nombre o el rumor del equipo que los quiere, creo que tiene que ser un poquito los menos que preocupe. El tema es que parece indicar o parece ser obvio que para el próximo semestre, justo para no perder esta méndiga tradición, Pumas se va a despender de por lo menos uno de sus mejores nombres, por el tema de las finanzas sanas parece que nunca van a llegar al Club Universidad Nacional. Esto nunca va a suceder así, al parecer, y es que lo que se ha rumorado, lejos de que esto sea cierto o no, es que en la frontera, particularmente en Tuca Ferretti, quiere para sus Juárez a Alfredo Talavera y a Alan Mosso, en teoría. Y también en el norte, particularmente en Torreón, Santos tiene en su lista de deseos, si las cosas siguen sin salir de todo bien, que Andrés Lilini llegue a ser parte del cuerpo técnico o bien entrenador, particularmente de Santos Laguna. Estas son las noticias que recientemente nos han sacudido, pero bueno, creo que aquí nos invita a profundizar un poco más, no nada más en lo que está pasando, sino particularmente en lo que sí puede llegar a pasar. Nos hemos malacostumbrado, de una manera asquerosa y triste, de despedirnos cada semestre del mejor hombre, llegando inclusive a niveles tipo el de Eric Lira, del que no de veía probable, lógico, porque era un hombre que llevaba un año apenas haciendo las cosas muy bien con el equipo y que parecería que sería el hombre que podía rescatar todo este tema de cantera. Pero literalmente a la primera oferta formal, Eric Lira dio un paso a un lado y dejó a la institución por decisión de la directiva, por decisión de Pumas. Independientemente de que Juárez quiera o no a Alan Mosso, esto va a pasar con Alan Mosso cuando una oferta que valga la pena por él le llegue a Pumas. Seamos sinceros, esa oferta va a llegar este semestre, no estoy diciendo que es un hecho de que Mosso se vaya a ir en los próximos meses de Pumas, pero Mosso vive un gran momento, inclusive la apuesta y la espinita por la selección nacional se mantiene, cosa que realmente suena muy, pero muy compleja. Pero Alan Mosso, así como semestre con semestre ha tenido rumores y tiene equipos tanto nacionales como internacionales que lo quieren y seguían intentando cómo llevárselo, va a pasar. Pero ahora, muy probablemente con una propuesta económica más alta, por lo que Alan Mosso viene haciendo en las semanas recientes Mosso, y lo podemos confirmar así, es la única joya activa que queda en cantera, es la única promesa, para algunos todavía, para otros ya no. Que se mantiene de lo que Pumas ha sacado recientemente en el mercado nacional, independientemente de si es Juárez, que ojalá no sea así, independientemente de si es con la liga mexicana, que serían pocos los equipos a los cuales con aceptación de Mosso se puede ir, y vaya que pesaría si se va alguno de ellos, o bien la apuesta Europa, que es algo que suena completamente lógico y se mantiene en la mesa. Lejos de preocuparnos que Alan Mosso se tiente en la frontera para poder ir para allá, creo que lo particular que nos debe preocupar es que todo indica a que puede ser la próxima joya a la cual Pumas le pueda sacar hoy en día la mayor cantidad de dinero posible, buscando que esos ingresos que poco a poco por pandemia se fueron perdiendo, de otra manera regresen, y la única que le queda a esta institución por este modelo, es la venta de jugadores estrella. Es la única manera en cómo realmente pueden llegar ingresos que llamen la atención, que ojo, desde hace unos años, aún así siguen sin ser suficientes. El tema de Talavera, así como le va a salir Juárez siendo agente libre, como todo parece indicar que lo va a hacer Talavera en unos meses, le van a salir 16 equipos más en la Liga MX, más muchos otros en otras ligas. Talavera es un portero que se puede cotizar en cualquier mercado, con cualquier equipo, y creo que son muy contados en la Liga MX, los equipos que digan no necesito hoy en día de los servicios de Alfredo Talavera. Económicamente el tema es complejo, sabemos que inclusive Talavera llegó haciendo una reducción bastante considerable de sueldo, e inclusive en su momento, con Toluca aún pagando una parte de ello, porque Toluca querrá desprenderse de Alfredo Talavera en aquellos momentos. La intención de renovar a Talavera, si bien está en la mesa, sigue siendo una posibilidad. Hay que ser sinceros, suena complejo, y Talavera sabe que en unos meses, que esto no se llega a concretar, va a haber equipos que al día siguiente le van a ofrecer el doble o el triple de lo que hoy en día está percibiendo con el equipo de Pumas. A Talavera le queda de uno a dos años máximo como profesional, y esos años aprovechados económicamente, claro que hace sentido, y tendría todo el derecho y toda la razón de Talavera, que ojalá no sea así, de partir a algún otro equipo, ya sea en México o en otros países, para cerrar de manera exitosa una gran carrera, que apúntalo y que a Pumas sí le benefició muchísimo en las semanas recientes, pero eso no implica que muy probablemente a Talavera no se retire profesionalmente en Pumas, como el inicio del proyecto fue cuando se platicó con él y se pudo traer a Ciudad Universitaria. Lo de Lilini aún tampoco se renueva. La lógica a mí me dice que Lilini es el que sí va a renovar, es el que sí se va a mantener, pero si esto no se da, si la renovación no sucede, si en Pumas hay otros planes y la cotización de Lilini en el mercado llega a un nivel un poquito más fuerte, no nada más va a ser Santos, van a haber tres o cuatro equipos que con toda la libertad del mundo van a querer y van a poder pujar por uno de los técnicos más baratos en la historia del fútbol mexicano, pero que con ese muy poquito valor ha hecho historia y por supuesto será necesario para más de una plantilla en el próximo semestre o bien cuando termine el contrato que insistir, aún no será nueva con el profe. Afición desmantelada, humo hasta el momento, ustedes qué opinan y qué se viene para este equipo. Afición, que estén de lo mejor, ya saben que de este lado seguimos compartiendo la pasión. Abrazos amigos.